Tengo la lengua ma' larga y cuna sabana Tengo la lengua ma' larga y cuna sabana Ahora me dice Ramereus Vamo' al Flow Por ahí vi yo el cuco, lleno de pelas Hue horrible Hue horrible Por ahí vi yo el cuco, lleno de pelas Hue horrible Hue horrible Tiene bigote, tiene bigote Tiene bigote, tiene bigote Cuando me pigo, no me despigo No lo quiero soltar Porque soy loco con mamá Me duele la quija Me duele la quija Me duele la quija Me duele la quija Porque soy loco con mamá Tengo la lengua melee con una sabana Tengo, 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 tengo La lengua melee con una sabana Tengo la lengua más larga y tú no es sabana Tengo la lengua más larga y tú no es sabana Tengo, 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 tengo Yo no estaba en ti pero estoy bien con un calendario Porque me gusta tu cuquito y no toño rosario No estamos en la gallera pero me gusta tu gallo Tu marido que se cuide que nos estamos en Parigüayo ¿Quién se cuide? Parigüayo ¿Quién se cuide? Parigüayo ¿Quién se cuide? ¿Quién se cuide? ¿Quién se cuide? Tu marido que se cuide, 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 cuide ¡Qué bien se ve ya! Por ahí vi yo el cuco lleno de pelas Fue horrible Por ahí vi yo el cuco lleno de pelas Fue horrible Tiene bigote, tiene bigote Tiene bigote, tiene bigote Cuando me pigo no me despigo No lo quiero soltar Cuando me pigo no me despigo Porque soy luego con mamá Me duele la quija, me duele la quija, me duele la quija Te da lengua esta sopa ya Me duele la quija, me duele la quija, me duele la quija Aunque soy loco como ya Tengo la lengua a manar que es una sábana Tengo la lengua a manar que es una sábana Tengo la lengua a manar que es una sábana Tengo, 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 tengo Tengo la lengua a manar que es una sábana Tengo la lengua a manar que es una sábana Tengo, 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 tengo Nico Clínico Oye, el único cuco que no asusta A lo contrario, mejor me gusta Llévate de mil y quesada Gran velero rico en la casa Los caballeros del sonido M.S.O.S.O.B.R.I.T.A. Apoyo mundial Bota yo en Flaco Yeja Ludo y castigo Payaso Loco con su cuco El Zambi Loco con su cuco Están el abusador Loco con su cuco Dibari Loco con su cuco Niño Capri Loco con su cuco Correa Loco con su cuco Flaco Yeja Nitrógeno Rame el flow Pro mucho cero nueve Como Sao La corporación musical Tatoja que más te pupilo A de maquillaje Los traficantes Los máximos Producciones DJ Lo Uptown DJ